Señor, tú eres grande, Señor, tú eres mi luz, Señor, tú eres mi roca, Señor, diga al Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, me quiere entender, Él es la fortaleza. De mi vida, roca de salvación, alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies. Mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó, alabanzas a su nombre cantaré. Aunque quien sin cosa cambie contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodean, confiaré en ti. Si confiaré en ti, estaré confiado en ti. Escucha, Señor, la voz de mi clamor. En ti confiaré, su rostro buscaré, me ayuda ha sido Dios de mi salvación. Señor, alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies. Mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó, alabanzas a su nombre cantaré. Aunque quien sin cosa cambie contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque quien sin cosa cambie contra mí, no temerá mi corazón. Aunque guerra se levante, aunque guerra se levante, aunque todos me rodean, confiaré en ti. Si confiaré en ti, estaré confiado en ti. Si confiaré en ti, estaré confiado en ti. No temerá mi corazón. Si confiaré en ti. Si confiaré en ti. Si confiaré en ti. confiaré en ti estaré confiado en ti